Meditación para soltar, para dejar ir el dolor que nos causa la ausencia de una persona amada o de una persona que ya no está aquí. Imaginamos que tenemos un jardín dentro del pecho. Cerramos los ojos, respiramos y nos ubicamos en ese jardín. Buscamos en el rincón del jardín donde habita el nombre de quien nos duele su ausencia. Miramos sin juzgar las flores que hay en el jardín. Quizás hay rosas que sangran, quizás hay jazmines que duermen o a lo mejor hay no me olvides marchitos. En ese centro del jardín, mientras respiramos largo y profundo, largo y pausado, vamos a construir con nuestra imaginación, con los ojos cerrados, tres pirámides como si fueran tres lámparas de papel barrilete casi transparentes. En el primer triángulo, en la primera pirámide vamos a guardar la música de la risa y de la voz de esa persona que nos duele su ausencia. Esa primera pirámide va a ser de color rosa, un rosa tenue y suave. En la segunda pirámide, en el segundo triángulo, ubicamos la luz, el sol, de los días bonitos que vivimos con esa persona que tanto extrañamos o necesitamos. Ese segundo triángulo o pirámide es de color dorado. Y la tercera pirámide o triángulo, allí colocamos el nombre bien grande de esa persona amada a la que tanto extrañamos. Esa pirámide será de color verde. Ahora tenemos tres triángulos o tres pirámides, uno rosa, uno dorado y uno verde. Como son pirámides y tienen tres lados, podemos agruparlas a las tres formando una sola pirámide, rosa, dorada y verde. Seguimos respirando. Estamos ubicados en el centro de nuestro pecho, en nuestro jardín. Y ese gran triángulo, esa gran pirámide formada por la música de la risa y la voz, por la luz y el sol de los días bonitos, por su nombre. Ese triángulo formado por tres triángulos, rosa, dorado y verde. Comenzará a girar sobre el lugar marcado en nuestro jardín donde habita el nombre de la persona que nos duele su ausencia. Esa pirámide girará y girará levantando polvo hasta que deje la tierra vacía como si la hubiéramos arado, fresca, renovada y libre de pétalos. Mientras gira esa pirámide a gran velocidad y levantando mucho polvo y todos los pétalos que estaban dormidos, soltamos el miedo al vacío, soltamos el miedo a la ausencia y la falta de momentos alegres. Esa gran pirámide gira y se lleva todo eso, todos los dolores y todas las penas en un juego de luces. Cuando la pirámide se levanta y gira donde ya no la vemos, soplamos tres veces sobre la pirámide, sobre esa estela de aire, polvo y pétalos que ha dejado. Mientras soplamos tres veces, la vemos alejarse en el horizonte. Lanzamos tres besos. Bendecimos su partida con nuestras manos en oración en el centro de nuestro corazón. Allí nos volvemos a sentar en el centro de la nueva tierra vacía como recién arada. Dejamos que nuestras lágrimas corran y regamos esa tierra vacía con nuestras lágrimas. Nos quedamos el tiempo que sea necesario, respirando hasta sentir paz y alivio. Bendecimos la nueva tierra. Pedimos a nuestro ángel protector, a nuestro ser superior, que nos traiga nuevos jardines, flores, visitas y aromas que nos sorprendan. Todo está bien y mi corazón se abre a nuevas experiencias. Todo está bien y mi corazón se abre a nuevas experiencias. Todo está bien y mi corazón se abre a nuevas experiencias. Así es, hecho está. Soy paz, soy luz, soy amor. Mi nombre es Susana Lorenzo. Mi nombre es espiritual Meher Deep Core. Y te acompaño desde puentes terapéuticos. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Namaste. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Con estas meditaciones que están hechas desde el alma y con el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.